Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Hoy quiero mostrarles, en realidad dejarles un save data totalmente actualizado a la temporada 2022-2023 para Potato Patch en su versión B11. Les aconsejo que pueden obtener los archivos del canal de Messi Facha o en el comentario fijado. Todos los créditos a los chicos del Team Postergate, a los de Potato Patch y los créditos al canal Messi Facha por este fantástico aporte. Así que pueden pasar por ahí y descargarlo. Se preguntarán qué hago en la PC. Bueno, ustedes van a tener dos opciones, tanto en Blues como en Blizz. Van a descomprimir cualquiera de los dos, el que corresponda al Potato Patch que ustedes tengan. Van a formatear un pendrive en FAT32 y van a copiar esta carpetita que dice PS3. ¿Sí? Aquí, en su pendrive. ¿Sí? Ignoren todo lo que yo tengo adentro. Perfecto. Una vez que tengan copiado esto, nos vamos para la consola y vemos cómo sigue esto. Quiero mostrar todo el proceso porque hay muchas personas que no saben cómo colocar el save data correctamente dentro del pendrive. PS3 en un pendrive formateado en FAT32. Nos vamos para la consola. Bien, una vez estando acá en la consola, lo que tenemos que hacer es ir a herramientas de datos guardados y buscar lo que es el save data. ¿Sí? Que debería ser este. Vamos a ver información. No, este no es. Me parece que es este. En información para asegurarnos que tiene 5144KB. ¿Sí? Este sería el archivito del rompecabezas. Esto es lo que nosotros vamos a suplantar en nuestra consola. Bien. Vamos a ir a nuestro dispositivo. Ingresamos. Y aquí lo tenemos. Presionamos triángulo. Vamos a poner copiar. Y aquí nos dice que vamos a sobreescribir datos guardados. Le damos que sí. Le damos que sí. Y esperamos que se copie. Una vez que esto se copie, directamente nos vamos a ir a iniciar el juego y ver si nos toma este save data totalmente actualizado que nos provee mes y facha. Bien, una vez aquí en el menú me salté a todas las otras partes para no demorar mucho el video. ¿Sí? Nos vamos a la parte de extras, de editar. Y aquí vamos a corroborar que nuestro save data está funcionando. Una vez más, quiero dar las gracias y todos los créditos al canal de Messi Facha y a los chicos del Team Postergate por realizar este trabajo. Al Team Postergate por el Potato Patch y a Messi Facha por lo que es el save data. Nos vamos a la parte de editar jugador. Aquí vamos a ver en la Premier League, en el Liverpool. Vamos a buscar el Liverpool. Debería estar... Debería estar Arthur. Lo vamos a buscar. Al final de todo, por lo general suele estar ahí. Y aquí lo vemos que está. Vamos a corroborar que esté todo en su perfecto orden. Bien, nombre del jugador. Perfecto. Fichado por el Liverpool. Chicos y chicas, nuevo save data totalmente funcional para Potato Patch en versión Blues y en versión Bless. Ustedes van a bajar los archivos que más les sirvan o lo que correspondan a su región. Otra vez todos los créditos al canal de Messi Facha. ¿Sí? Y al Team Postergate. Chicos y chicas, los invito humildemente a suscribirse a mi canal. A dar un fuerte like y activar la campanita para no perderse los próximos videos que estés subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!